El Barrio de Salamanca 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 Santa Cruzera, linda Santa Cruzera Por española y guanche, mujer canaria Llevas toda la gracia y eres morena Como tu virgencita de Candelaria Tienes de Andalucía rojos claveles Garbo de Castellana, bien pocinera Calle brujo en tus ojos y en tus quereres Tiene fuego de Arte y de Santa Cruzera Lo digo con emoción Que no hay nadie como tu En que adoras Santa Cruz Con todo mi corazón Lo digo con emoción Y en prueba de mi querer Por bonita y por mujer Por bonita y por mujer Yo te brindo mi canción Tiene de Andalucía rojos claveles Garbo de Castellana, bien pocinera Ay, embrujo en tus ojos y en tus quereres Tiene fuego de Arte y de Santa Cruzera Lo digo con emoción Que no hay nadie como tu En que adoras Santa Cruz Con todo mi corazón Lo digo con emoción Y en prueba de mi querer Por bonita y por mujer Por bonita y por mujer Yo te brindo mi canción Santa Cruzera Mihalf. Via. Mi passedá. Migo. Mi clearing civil. Mi ac 74.